hola qué tal amigos de youtube estamos aquí en este día vamos a hacer una receta muy simple que es de muslitos de pollo con algún sazonador que ustedes prefieran esta vez lo haremos con el sazonador de cuatro estaciones así se llama normalmente nosotros utilizamos el monreal chicken sazonador se supone que es orgánico desde el ajo hasta todo el contiene es orgánico que no hace mucha diferencia la verdad pero está muy muy bueno y bueno lo que hicimos nosotros primero que nada fue sazonar nuestro pollo engrasar nuestro molde colocamos el pollo lo engrasamos previamente porque el pollo tiene esa tendencia de quedarse pegado en todo entonces lo vamos a hacer con un molde engrasado yo utilicé mantequilla ustedes pueden utilizar aceite si les gusta lo que tengan ahí en casa en aerosol en líquido como guste y vamos a prender nuestro horno a 180 grados lo vamos a poner si es así como el mío viejito póngalo más o menos aquí que son 150 grados en lo más bajo 180 un poquito más ahí le van regulando y lo vamos a poner por 45 minutos y en lo que está nuestro pollo vamos a hacer también un arroz rojo que se necesita para el arroz rojo cinco tomatitos cinco tomates media cebolla picada y tres cabecitas de ajo ya también picaditas no tan no tan finalmente no importa porque todo va directo a la licuadora a cualquier licuadora que tenga esto es muy buena o nos ha salido muy buena la licuadora y bueno esto es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer con el arroz primero lo vamos a freír vamos a freír todos los ingredientes todo esto el tomate la cebolla el ajo todo se va junto al sartén a freírse una vez frito es cuando ahora si lo pasamos a la licuadora para hacer en la salsa de tomate nosotros lo hacemos así porque no nos gusta comprar el puré de tomate de la tiendita normalmente le ponen saborizantes artificiales conservadores que bueno no son tan tan buenos para la salud si usted lo lo prefieren así así hagan no no importa pero nosotros a nosotros nos gusta natural y como lo hacía mi abuelita entonces bueno ahí va el aceite tiene que estar bien bien caliente para poderla aventar ya todo a que se ponga a dorarse un poquito no tiene que estar frito frito sino nomás que agarre otro color la cebollita el tomate y ahora si lo podemos aventar a la ahora si yo todo para digo avienten aquí el ajo la cebolla ya empezaron a soltar sus bolsitos como pueden ver el tomate ya tiene un color un poquito más opaco de la parte de aquí lo acabamos de voltear lo acabo de voltear mi esposa y nada hermano que echamos unos dos minutitos más que se termine de dorar y si se fijan la cebolla sigue un poquito blanca todavía no está muy bien pero bueno es obvio que los tomates se cocen primero que la cebolla el ajito el ajito también ya tiene un colorcito es lo primero que empieza a dar ese olor tan sabrosa comida casera y ya tenemos listos lo que es el tomate la cebolla y el ajo que se van a moler todo en la licuadora para hacer el puré para poder hacer el arroz rojo mientras nuestro horno se estaba precalentando hay cuidado y ya está calientito listo para llevar nuestro pollo lo ponemos van a ser aproximadamente 45 minutos lo que va a estar ahí por mientras vean el colorcito que agarro la cebolla el tomate los demás ingredientes agregamos una cucharada sopera de sal la agregamos antes de moler y ahí tienen un sabroso puré de tomate es preferible que no usen puré de tomate de la tienda está muy fácil la verdad es que no hay que ser flojos hay que echarle un poquito de inspiración a la comida y seguimos con el arroz para el arroz hay que freírlo un poquito sofreír colocamos un poco de aceite en una ollita en una ollita preferentemente altita porque le vamos a agregar agua y el puré de tomate agregamos una taza de arroz cuando el aceite ya esté caliente ok ya está el aceite caliente ya agregamos el arroz esto de moverle el arroz se hace aproximadamente unos dos minutos nada más para que igualmente el arroz agarre un poquito de color agarre un poquito del aceite y posteriormente vamos a agregar el puré de tomate y agua ¿qué cantidad de agua? dos tazos de agua ok dos tazos de agua y es aproximadamente una taza y media de puré lo que está en la licuadora para tener un arroz infladito y rojito como es lo esta vez lo queremos así arroz rojo es importante que en esos dos minutos que va a estar el arroz al fuego con el aceite es importante estarlo moviendo para que no se queme el arroz quemadito sabe muy feo no se les vaya a quemar espero que no sé si noten el colorcito ya cambió un poco entonces es ahí cuando le vamos a agregar el agua con dos tazas de agua hacer una pequeña correccióncita cuando tengamos el arroz así con el aceite no son dos minutos son aproximadamente unos cinco minutos para que cambie el color este y vamos viendo vamos a ir viendo como se va a ir disminuyendo como se disminuye un poquito el agua ahorita que se empieza a inflar el arroz vamos a agregar el puré de tomate de paja